ok entonces la importancia de la administración de la función informática aquí prácticamente el informático debe tener los conocimientos necesarios para el área de informática que estará a su cargo es por ello que debe establecer cuál es la meta de área de informática en la cual realiza sus funciones, asimismo debe organizar los recursos humanos técnicos, materiales y financieros el informático al momento de administrar su área debe establecer con qué recursos ah, esperen sí, con qué recursos cuenta y cada uno de ellos asignarles una labor y definir el papel que va a desarrollar cada uno de ellos en el equipo de trabajo que debe formar así que es muy importante que el informático tenga en claro los conceptos de administración y manejo ok aguas con los micrófonos y también las cámaras no es tan necesario tenerlas prendidas digo no se preocupen ok entonces es muy importante que el informático tenga claro los conceptos de administración y manejo de personal para hacer que su área cumpla con la meta asignada es muy importante conocer las labores administrativas y aplicarla en el área de informática de cualquier organización en administración existe el concepto de la delegación de responsabilidades es decir el administrador no puede ni debe hacer todo por sí mismo sino tener la función de administrar él debe asignar a cada persona cuál es su función y ayudarla a que ésta la realice de la mejor manera en el área de informática también se aplica este concepto ya que es importante que el informático que generalmente funge como administrador de la función informática de las organizaciones aprenda a delegar el uso de la tecnología y entender que no se debe delegar la propia tecnología es decir no se puede dejar que cada quien tenga los programas sistemas o lenguajes que quieran sus PCs sino que debe delegar el uso de esos sistemas programas o paquetes no siendo responsabilidad del administrador de la función informática el uso de la tecnología pero sí el desempeño y funcionalidad de la misma puesto que el informático tiene como finalidad formar administradores de la función informática es importante que todos los que estudian esta carrera tengan firmes y claros los conceptos de administración y aprendan a usarlos e implementarlos dentro de las áreas informáticas de las diferentes organizaciones ahora ¿qué perfil debe de cumplir un administrador de una unidad informática? aquí el perfil que se tiene que cumplir de un administrador es pues que sea aquella persona dentro de la empresa que soluciona problemas que mide recursos planea su aplicación desarrolla estrategias efectúa diagnósticos de situaciones exclusivos de la organización a la que pertenece es decir una persona que no pueda digamos que lo de solucionar problemas eso ya viene siendo como que lo último primero si no estás acostumbrado a medir recursos y eso digo con todo lo que conlleva se tiene que hacer algún tipo de inventario hacer hacer algún tipo de de estadística para todo lo que son los usos o los requerimientos más comunes de tu de tu centro entonces digo lo que no se puede medir no se puede cuantificar y por ende no lo puedes no puedes saber con qué cuentas en este centro no puedes saber qué es lo que falta o qué es lo que sí se tiene entonces si no puedes saber eso tampoco puedes planear cómo se va a aplicar o cómo se va a aplicar algún tipo de mantenimiento o si se va a hacer algún tipo de compra responsable al no tener esta planeación menos puedes desarrollar estrategias y si no tienes estrategias pues de nada sirve que tengas diagnósticos que empieces a solucionar problemas pues tampoco va a ser factible ni va a ser viable a un administrador se le puede enseñar lo que debe de hacer para llevar a cabo el proceso administrativo pero esto no va a ser suficiente ni te va a capacitar efectivamente para hacerlo en todas las organizaciones el éxito de un administrador en una organización no esté enteramente relacionado con sus conocimientos académicos es un aspecto muy importante si hay que tener todo esto toda la teoría sin embargo el administrador también tiene que tener ciertas características de personalidad de conocimiento tecnológico de administración para poder llevar a cabo de manera eficiente la administración y para esto debe de tener este perfil adecuado repito aquí van a llevar muchas cosas desde tener los conocimientos hasta poder manejar el personal imagínate si eres el administrador de un centro de cómputo y tienes ahí todo tu recurso humano este oye fulanito pues pues ahí checale las computadoras que tengan este no sé el antivirus así al rato bueno no pues sí cuando puedas imagínate o sea que no tengas esa capacidad o ese perfil para poder decir necesitamos hacer esto o sea un liderazgo esto ya no nada más va de la mano con tener los conocimientos que como te lo dice aquí las diapositivas es muy importante porque también tener los conocimientos ayuda a que tú sepas hacer las cosas que tú sepas qué es lo que quieres que tu personal a cargo haga y en dado caso donde ese personal no lo sepa hacer lo haces tú entonces el conocimiento no lo podemos brincar pero también el liderazgo la voz de mando pues tiene que ser parte de este perfil perdón existen por lo menos tres tipos de habilidades necesarias para que el administrador pueda ejecutar eficazmente el proceso administrativo la primera la habilidad técnica consiste en utilizar los conocimientos métodos técnicas y equipos necesarios para la realización de sus tareas específicas a través de su instrucción experiencia y educación te repito si tú no tienes el conocimiento de todo lo que se debe de llevar en el centro de cómputo no lo vas a poder administrar al punto de que no vas a tener esta habilidad técnica aunque te puedo decir que tal vez esto pudiera ser hasta cierto punto lo de menos te voy a decir porque hay veces que podemos tener no toda la experiencia pero si tener una idea a partir de ahí también tú tienes que tener el siguiente este la siguiente habilidad para poder solventar si es que te falta un poquito de habilidad técnica la siguiente habilidad es la habilidad humana consiste en la capacidad y en el discernimiento para trabajar con personas comprender sus actitudes y motivaciones y aplicar un liderazgo eficaz ¿qué pasa? esto no es nada que se invente la informática no es no es descubrir el hilo negro no es nada es simplemente algo que debemos de tener como profesionistas en un futuro ustedes pero es lo que se tiene que tener la habilidad humana ¿cómo poder nosotros interactuar? nosotros podemos ser muy muy inteligentes pero si no tenemos esta habilidad humana nos vamos a encerrar en un en digamos en ser el técnico en ser el que trabaja solo y bueno no podemos despuntar a lo mejor ser el jefe de una organización el líder de una organización o o tan simple un jefe de departamento ¿sí? no vamos a poder tener gente debajo si no tenemos esta habilidad humana y créanme esta habilidad humana de poder sobrellevar entender y tener estas capacidades de poder interactuar con el personal a cargo pueden incluso representar algo mejor que incluso tener toda la habilidad técnica te lo pongo como un ejemplo yo anteriormente trabajé en una en una empresa acá de la zona y bueno muchas veces yo tenía los conocimientos no todos por decir yo sabía cómo llevar a cabo todo un proceso sin embargo había cositas que no no sabía algo tan simple como un andamio a lo mejor yo no tenía el conocimiento digo si sabemos cómo se hace cómo se va formando pero bueno a lo mejor hay especificaciones técnicas que no las conozco entonces al momento de yo pedir o solicitar un andamio pues yo más o menos lo sabía pero no contaba con la habilidad que tenía la persona encargada de eso el operador que otro ejemplo te puedo dar a veces en pintura ensamblasteo muchas veces sabemos el resultado sabemos lo que queremos obtener sin embargo tenemos que tener esta habilidad humana para llegar con la persona que tenemos a cargo decirle oye sabes que yo me gustaría que se haga esto que tengamos este fin y ya la persona que es especialista en eso te va a decir no mire jefe vamos a hacerle así 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 a lo mejor es una idea que yo no traía o a lo mejor yo les voy a dar una indicación y ellos me van a decir sabes que hay una mejor forma porque ya tenemos experiencia en eso entonces todo esto se va ganando a través de la habilidad humana muchas veces la habilidad técnica si nos sirve pero nos sirve más la habilidad humana hay que tener las tres hay que buscar tener las tres pero en dado caso que en algún momento ustedes no lleguen a tener por completo la habilidad técnica pues soliciten ayuda digo sean capaces de hacer equipo de poder delegar y de escuchar también muchas veces las recomendaciones que nuestro personal a cargo pudiera aconsejarnos la tercera habilidad es la habilidad conceptual consiste en la habilidad para comprender las complejidades de la organización global y en el ajuste del comportamiento de la persona dentro de la organización esta habilidad permite que la persona se comporte de acuerdo a los objetivos y las necesidades de su grupo inmediato si tenemos una orden que tenemos que ejecutar pues tenemos que aplicarnos todos a estar mentalizados hacia donde queremos ir un administrador que no tenga ni la más mínima idea de qué es lo que está requiriendo la empresa pues obviamente no va a llevar la el trabajo en general no lo va a poder llevar al punto donde se necesita entonces esta habilidad conceptual es entender completamente qué se quiere cómo hacerlo y cómo es la orientación que debe demostrar como administrador como líder para llevar a cabo toda la encomienda ahora el administrador de una unidad informática hasta cierto punto es análogo a la administración de negocios pero mientras en un negocio uno administra para obtener mayor ganancia económica en una unidad informática uno administra para obtener información mediante procesos precisos y de alta calidad por eso si un negocio es mal administrado se pierden los activos y el dinero invertido en el mismo pero en una unidad informática mal administrada la pérdida se da en la información que no puede ser recuperada bajo ningún tipo de inversión encontrada digamos que sí muchas veces se puede recuperar pero bueno esto va a representar un costo tiempo y bueno ahora si bien es cierto que cada unidad informática tiene un mundo propio particular se ha tratado de estandarizar ciertos procedimientos y funciones que son aplicables dentro de cualquiera de estas esto es muy cierto hay que tener en cuenta que hay ciertas similitudes en todo centro del cómputo los objetivos siempre van a variar pero a fin de cuentas pues es un centro de cómputo ahora entre estos estos procedimientos o funciones aplicables en cualquiera de los centros de cómputo puede ser la racionalización del trabajo hacia ciertos sectores conforme la capacidad y conocimientos del personal involucrado en el departamento ya sea análisis programación operaciones la disciplina dentro de una unidad de informática es esencial debido a lo sofisticado y caro del equipo así como la calidad del trabajo que se desarrolla no podemos tener un centro de cómputo todo mal hecho mal mal ahí sucio no sé hay que tener una disciplina a la hora tanto de usarla como de respetar el espacio la unidad de mando en cualquier acción que se lleva a cabo en la unidad informática no podemos tener una dualidad de mando debido a que esto podría tener funestas consecuencias con la información o sea el administrador debe mantenerse como el jefe o como el líder más me gusta más la palabra de líder sí para mostrar este un solo liderazgo y que no pueda haber ahí digamos dos patrones dos jefes y que a ver a quién le hago caso no eso en términos de recursos humanos suele ser contraproducente la capacitación del personal tuvo personal que esté ahí en ese en ese centro de cómputo pues tiene que tener la capacitación no vamos a escuchar bien feo pero no vamos a poner a la señora de los tamales de la esquina que nos ayuda acá en el centro de cómputo de entrada no vas a ver ni qué onda entonces tenemos que tener gente preparada si se tiene que buscar especialización y cursos nuevos para que el personal esté tanto esté al tanto de los avances informáticos y de esta manera se eleve el performance del departamento que se mejore todo lo que es el desarrollo de este departamento la satisfacción del personal tenemos que velar por el buen trato del personal para evitar la baja en el rendimiento y la pérdida de gente capaz también si no tratas bien a tu personal y esto va a partir de las habilidades humanas pues podemos perder a gente muy buena comunicación con la gerencia es necesaria dicha comunicación constante para analizar resultados y sugerencias a problemas que se puedan representar la gerencia o quien ocupe este centro de cómputo o este centro de informática necesita estar en plena comunicación con el centro de cómputo para que si hay alguna necesidad o hay algo que se tenga que corregir se corrija la brevedad y bueno comunicación lógica estar en coordinación el departamento de lógica para el abastecimiento de la unidad informática en lo referente a formas continuas cintas cartuchos y otros la supervisión de contratos es saber tanto de los contratos de mantenimiento del equipo y para que esto se cumpla de forma estricta y correcta así como el pago de los mismos si es que se deben los equipos pues hay que tener conciencia de que se tienen que pagar manejar todo eso y sobre todo también en los mantenimientos evitar el mantenimiento correctivo abocarnos más al al mantenimiento preventivo predictivo que suelen ser más económicos si el mantenimiento preventivo lo podemos asignar como una simple limpieza no sé semanal o quincenal de un teclado de de un monitor y eso nos ayuda que con el paso del tiempo pues no se nos lleguen a lastimar los lo que es el hardware o que se llegue a descomponer y bueno creo que limpiar o tener esta disciplina de limpieza va a ser muchísimo más barata que tener que reemplazar pues a lo mejor un monitor un este un teclado un mouse va a ser muchísimo más económico tener las cosas limpias tenerlas en buen estado que tener que cambiarlas cada cierto tiempo intervención en las compras sugerir intervenir en la licitación de compra de nuevos equipos y suministros verificando que estos sean más adecuados para el buen desenvolvimiento de la unidad informática y la empresa aquí es un es un proceso es muy difícil porque muchas veces digo pueden ser administradores ustedes de un centro de cómputo y sin embargo el digamos el gerente o el jefe de la empresa de repente vio ahí en facebook una oferta de 15 computadoras por 8 mil pesos pero a lo mejor las computadoras traen ahí un windows vista del año del caldo y pues no a lo mejor esta persona dice mira les voy a meter 15 computadoras seminuevas pero pues para un recurso que no que a lo mejor no va a ser útil que no va a ser que a lo mejor va a representar más problemas a la larga entonces aquí a la hora de que existan compras para el administrador o para esta unidad informática pues si el administrador tiene que meter las manos y decir a ver 15 computadoras por 8 mil pues no suena tan chido vamos a revisarlas vamos a ver si es adecuado y dar un veredicto ¿no? muy probablemente no ¿verdad? no va a ser lo adecuado y pudiera generar más problemas entonces ahí es un tanto difícil porque muchas veces los jefes no tienen esta cultura de ir con el administrador ¿sí? no quieren como rebajarse a ir a preguntar a alguien a un subordinado ¿no? pero bueno eso el día que ustedes sean jefes de una empresa pues lo van a tener que cambiar ¿no? tienen que aprender a escuchar a todas las personas que son un poquito más especializadas a pesar de que ustedes vayan a ser gerente o el jefe supremo de alguna empresa tienen que escuchar recomendaciones y bueno la compenetración con la empresa involucrarse ahí en las funciones operativas de la empresa para poder realizar con mayor facilidad la solución a problemas que puedan presentarse entonces volvemos a lo mismo hay que tener en esta unidad informática tenemos que tener una visión clara de todo lo que se de todo lo que se proyecta todo lo que se necesita para poder dar los mejores resultados orientados hacia las necesidades de la empresa la comunicación de los usuarios estar en constante comunicación con los usuarios para poder rescatar observaciones que llegan a optimizar los sistemas implementados a lo mejor ahí poder atender situaciones de que oye me está fallando la computadora oye me está fallando esto o pienso que esto o sea atender nosotros también como administradores este tipo de solicitudes o de reportes para poder implementar estrategias para solventar esas situaciones la seguridad también es otra de las funciones administrativas del administrador tener que velar por la seguridad del equipo ya sea dentro de la unidad informática como fuera de ella restringiendo el uso del mismo del personal autorizado mediante asignación de password y restringiendo el paso del personal de la empresa hacia la unidad informática así como exigir a la empresa que si que el centro tenga medidas de seguridad de infraestructura como extintores cableado chapas entonces igual eso es parte de su consigna como posibles futuros administradores tienen que revisar que el lugar esté bien ambientado que tenga la correcta ambientación hablando de de un sistema de enfriamiento que las computadoras no estén ahí conectadas a cables pelones que a la hora de que ustedes vayan a poder cerrar su su laboratorio o su unidad informática se tenga una chapa se tenga ahí protecciones en las ventanas que no el día de mañana este alguien pueda entrar robar y digo lo de menos es de que sean administradores de un centro de cómputo no sé de una escuela pues bueno ya se la robaron pero imagínense si ustedes están trabajando por alguna empresa y tienen información sensible perdón que vaya ahí con con alguno de los datos de de la empresa entonces tenemos que cuidar eso tenemos que tener mucho cuidado con la con la seguridad informática también saber dependiendo o sea esa es la parte que ya ya puede variar según la empresa o la actividad que esté haciendo pero normalmente en estos centros de unidad informática no no es no es permitido el paso o el acceso a cualquier personal tienen que tener un permiso específico igual manejar contraseñas repito si están manejando algún tipo de información sensible o algún tipo de información que sea perteneciente a la empresa pues procurar que cada usuario tenga su computadora que pase los este pues y los procedimientos de seguridad para que no cualquiera tenga acceso a esta información y pues igual comunicación con el personal estar en permanente comunicación con los integrantes de la unidad informática para intercambiar ideas problemas soluciones así como realizar estándares en los términos administrativos y bueno la cultura informática que es la cultura informática conjunto de técnicas y procedimientos encauzados para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos que tenemos a nuestra disposición es la eficiencia en el uso de los recursos de una organización se puede medir revisando el avance de las metas y los objetivos fijados aquí la eficiencia tenemos que hacer un hincapié la eficiencia es hacer mejor uso de los recursos y la eficacia es la capacidad de lograr o llegar a ciertos objetivos aquí para la cultura informática tenemos que crear conciencia o propiciar el uso de las computadoras para aprovechar sus ventajas el entender y comprender la función que tiene en la actualidad el uso de la computadora sus ventajas beneficios seguridad etcétera poseer habilidades básicas en la utilización de la informática como apoyo a la actividad del individuo lo cual es de utilidad en cualquier área de aplicación utilizando como apoyo la búsqueda procesamiento y presentación eficiente de información de la información mediante las herramientas técnicas y servicios que la informática y los servicios de información ofrecen y el conocimiento del estado actual del desarrollo de la computación tanto en hardware como en software y sus posibilidades de aplicación en las áreas de interés correspondientes ahora centralización y descentralización del área informática el área informática es un pilar neurálgico dentro de las organizaciones el implementar esquemas de operación centralizados acarrea diversas problemáticas que van desde un pobre funcionamiento colectivo hasta la inutilidad total del área algunas ventajas de la informática descentralizada y las principales desventajas de la informática centralizada son las siguientes racionalización digo son ventajas de la informática descentralizada racionalización del uso de los recursos de cómputo análisis detallado del costo beneficio de las inversiones con los proyectos de informática satisfacción de las verdaderas necesidades de informática de las unidades usuarias efectivo direccionamiento de la reingeniería de los sistemas de información posibilidades reales y costeables para establecer una cultura informática a nivel de la empresa capacidad informática para adaptarse rápidamente a las variantes de los negocios y objetivos de la empresa verdadero apoyo informático al plan de modernización de la empresa y su crecimiento futuro verdadero enfoque de la informática como un arma estratégica de competencia de la empresa ahora ciertas desventajas sería el despilfarro computacional muchos sistemas improvisados que no cubren plenamente las necesidades de la información de los usuarios confusión y descontrol pocas posibilidades para el logro de la cultura informática de la empresa y demasiado desperdicio de esfuerzo y dinero imposibilidad absoluta de adaptación insuficiencia de apoyo para el plan de modernización de la empresa y tendencia al rezago como una estrategia de competencia para la empresa y bueno yo creo que el día de hoy hasta aquí le vamos a dejar chicos continuamos la siguiente clase con la función de informática y su relación con el ciclo de crecimiento competitivo de una empresa va a ser algo muy rapidísimo pero bueno la siguiente clase vamos a ver poco más de base de datos espérenme con los videos yo creo que en una media hora espero ya subírselos por ahí de repente hay problemas con el con el canal entonces normalmente los llevo a subir al mío pero bueno este esperemos que no no haya ningún detalle que se pueda subir a los de la página eh qué decía decir ah por ahí déjame traigo un recado de la universidad aguantame a ver ya el recado era eh que aprovechen ahorita que inició el año quien tenga algún pendiente administrativo ya sea extras pagos boletas paquetes adeudos reinscripciones es el momento oportuno para que se les apoye en iniciar sin pendientes es el recado que que bueno que nos pide la universidad que les hagamos por ahí si alguien está en esa situación acérquese por allá a su campus busque la manera de de solventar ahí si deben algo eh la mayoría de las veces son yo sé que la universidad es muy 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 accesible a la hora de los pagos de que puedan hacer algún tipo de convenio y bueno si de repente se les ve muy atorada esa parte de que no no puedan hacerlo ya ahorita este háblenlo piden el apoyo y yo sé que en esta universidad siempre les van a dar ese tipo de apoyo entonces hasta aquí le dejamos el día de hoy igual el resumen que vayan a hacer déjenlo hasta aquí no avancen más de de lo que están viendo ahorita estas últimas partes ya no las hagan esto lo vamos a ver hasta la próxima semana y pues sería todo por hoy no sé si alguien tenga alguna duda antes de irnos va a subir las diapositivas ¿verdad? así es así es las voy a subir y ya nada más repito nos quedamos en la áreas perdón las ventajas y desventajas de la informática centralizada y la descentralizada hasta aquí es el resumen profe hasta aquí es el resumen ya cuando vean este cuadro en blanco aquí ya no ah ok gracias ¿alguien más? profe este si lo quiere a mano le tomamos foto y lo subimos a Word o lo subimos directo a Classroom no subenlo a Classroom ¿directo? si directo en fotos ok bueno listo nos vemos la próxima semana chicos cuídense mucho buen fin profe si buen fin profe hasta luego te corteo porque estoy escribiendo del salto poni 10 ni 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 Gracias.